Haciendo un análisis de algunas correcciones, en el primer tiempo no estábamos finos en algunas cuestiones, en el segundo tiempo el equipo estuvo a la altura de lo deseado, y bueno, después el resultado, la verdad que en este tipo de partido, para mí es anecdótico. En el primer tiempo, las dos veces que fueron a buscarlo en pelota parada, casi vino el primer gol de Boca y después el segundo en la deficiación de Tevez, ¿no? Bueno, quedamos desajustados, desequilibrados, es responsabilidad mía, tengo que trabajar para corregir esas cosas, y bueno, fue tal cual como usted lo dice. Los golazos de buen pie, ¿no? El tiro libre de González y después el golazo de Chávez. Sí, y rescato también que tuvimos dos o tres opciones como para llegar al tercero, producto del funcionamiento del equipo, que es lo que más resalto. Un segundo tiempo con rebeldía, con orden, con decisión, con juego, que es lo que nosotros necesitamos para afrontar estos doce partidos que nos quedan en la B Nacional. Gustavo, el primer tiempo, por ahí el vértigo de Boca, le impedía al Docivi tener la pelota, e incluso salir de contra. Después, el segundo, pudieron tener más posesión, y se notó mejor al equipo, más amigado, ¿no?, en la posesión. Bueno, el análisis muy preciso, exacto. Nosotros creo que tácticamente estábamos bien en el primer tiempo, en la recuperación, pero perdíamos la pelota muy rápido. Entonces, si vivíamos corriendo para recuperar, y contra un rival de tanta jerarquía, en algún momento te desgasta. Paradójicamente, no nos desgastó desde el juego y llegó el gol, sino que llega de una pelota parada y quedamos desequilibrados. Pero el gran problema del primer tiempo fue que no tuvimos una posesión fluida. Entonces, Boca se venió de la pelota. Un jugador como Chávez, tengo una presentación, de alguna forma, con un gol tan lindo, es una buena noticia, ¿no? Que se inserte tan rápido también el equipo, levantó en el segundo tiempo también. Sí, todo el equipo creo que levantó. Bueno, lo de Chávez, tarde a poco recuperando ritmo. Quizás 90 minutos eran muchos para él hoy. Él venía de una lesión y la última vez no había jugado en su equipo. Así que sabemos lo que nos puede dar, tiene que recuperar ritmo poco a poco. El objetivo, Aldo Sibio, obviamente, era vuelta primera, ¿no? Y ese es el objetivo entre varios competidores. Hay 6 u 8 equipos ahí en un lote de 2 o 3 puntos. Nosotros trabajaremos para conseguir el objetivo. Bueno, después de estos 12 partidos se verá. Última, ¿espera un refuerzo más, no? Sí, un refuerzo más. Vamos a ver esta semana si lo podemos definir. Buscamos algo que enriquezca lo que tenemos. Entonces, por eso es difícil encontrarlo. ¿Pensa? Sí. Sí, por ahí, estamos por ahí.